Bueno, la charla ha sido muy interesante, los jóvenes han demostrado interés, han participado, han realizado una importante cantidad de preguntas, lo cual demostró su interés en el tema. Y bueno, mi visita aquí a la ciudad de Posadas tiene un cometido doble, por una parte dar estas dos charlas y por otra parte participar en el día de mañana de la reunión de la Federación Argentina de Ingeniería Civil que nuclea a los colegios y consejos profesionales de ingeniería civil de todo nuestro país. Así que le tocó aquí a la provincia de Misiones ser la anfitriona en esta oportunidad y seguramente va a ser una reunión provechosa. A su vez, el día sábado tenemos previsto también realizar una visita a la represa de Yacyretá. O sea que va a ser bien movida la visita. Sí, como siempre suele suceder, pero Sarna con gusto no pica. Obviamente a nosotros nos interesa sobremanera transmitir nuestra experiencia, sobre todo a los jóvenes que son quienes tienen que tomar la aposta en el futuro, motivarlos, explicándoles qué es la ingeniería, cuál es su contribución, su aporte a la comunidad y para que el día de mañana muchos de ellos decidan estudiar ingeniería. Hace un tiempo se planteó la necesidad de que en el país hacían falta más ingenieros, que había muchos egresados de otras carreras, pero faltaba ingenieros. ¿Se mantiene todavía esta necesidad o cómo ve el panorama en este momento? Bueno, esa necesidad sí se mantiene, yo diría que se ha acrecentado. Permítame decirle, en el gobierno anterior se aprobó un plan estratégico de enseñanza de la ingeniería que pretendía aumentar el número de graduados en relación a la población del país, acercarlo a los países líderes en esta materia, como son los países desarrollados, Alemania, China, Japón, etc. Se avanzó mucho en eso porque los jóvenes tenían interés en estudiar ingeniería, sobre todo cuando tuvimos el enorme orgullo de poner dos satélites en órbita enteramente proyectados y construidos en nuestro país por científicos e ingenieros argentinos. Me refiero al ARSAT 1 y 2, que lamentablemente el actual gobierno no continuó, así como también se le dio mucho impulso a lo que es el yacimiento de Vaca Muerta, que este gobierno sí ha continuado. Y eso, bueno, representó y fue visualizado con un enorme potencial de ofertas laborales para ingenieros, sumado a la gran cantidad de obras públicas que se hicieron durante el gobierno anterior, eso hizo que muchos jóvenes revirtieran esa tendencia negativa que había a estudiar ingeniería porque es una carrera muy dura, es cierto, la nuestra es una carrera dura, pero con enormes satisfacciones porque brinda a su ejercicio profesional un espectro muy amplio, con una temática muy diversa y por ende con gran cantidad de posibilidades laborales y con enorme contribución a la seguridad pública y al bienestar en general de toda la comunidad. Usted recién decía también en la charla que de hecho abrieron muchas carreras con otro tipo de ingenierías que no eran tan comunes, digamos. Sí, sí, en efecto, ingeniería ambiental, ingeniería en ecología, ingeniería en alimentos, bioingenieros, que son aquellos que asisten a los profesionales de la salud con todo lo que es el instrumental electrónico. Hoy todos sabemos que hay una gran cantidad de tecnología que posibilita avances enormes en la medicina y esto, bueno, es responsabilidad de ingenieros electrónicos y también esta carrera nueva que se denomina bioingeniería. Bueno, acá en Misiones también hubo muchas obras en el último tiempo, no sé si está al tanto de lo que se construyó hoy. Bueno, yo cada vez que vengo a Misiones, y por suerte he venido muchas, cada vez la encuentro distinta, con un gran crecimiento. Ustedes tienen un buen gobierno, han tenido una continuidad en ese sentido de gobiernos que han defendido el interés de la provincia. Así es que las obras, bueno, obras son amores y es lo que sirve para beneficio de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!